José Luis Roa Gutiérrez fue detenido por personal del Departamento de Protección Vehicular en el momento que pretendía vender un par de llantas que fueron robadas la tarde del domingo. El varón a quien se encontró las llantas robadas en la maletera de su auto intentó negar que los neumáticos sean los que fueron robados la tarde del domingo a una camioneta Ford, que se encontraba estacionada frente a la casa de su propietario en la urbanización Díaz Canseco en José Luis Bustamante Rivero. Se supo que el propietario de las llantas, luego de asentar la denuncia por el robo en la de provee, fue a buscar los neumáticos a la avenida Sepúlveda en Miraflores, contactando con José Roa, quien le indicó que tenía llantas para su camioneta, acordando con el agraviado que le vendería cada una en 500 soles. Luego de pactar la hora para la venta de los neumáticos, el propietario de la camioneta acudió a la de provee para realizar un operativo y capturar a este sujeto en el momento de la entrega de las llantas. Luego del peritaje practicado a los dos neumáticos, se determinó que las llantas eran de la camioneta Ford.